Mira, escúchame bien, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos, que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. Por eso, National University College, NUC-IBC Institute y NUC Online, por ti y contigo, ahora todos son NUC University. En NUC University te preparamos en áreas como salud, enfermería, administración de empresas, justicia criminal, tecnología, entre otros. Para más información, comunícate ahora mismo al 787-589-8227, 589-8227, clases comienzan en agosto. Bueno, vamos a jugar, señoras y señores, abecedario por 200 dólares, gracias a NUC University. Tengo el primer participante, lo es Kelwin. Kelwin, buenas noches. No lo vale, dale, saludo. Kelwin, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Sí, yo he puesto a sentirlo todo en un momento. Sí, ¿con quién estás ahí en tu casa, Kelwin? Ahora mismo yo estoy en el cuarto solo, pero por ahí está mi mamá y mi hermana en el otro cuarto. Muy bien. Kelwin, ya sabes cómo es el abecedario. Yo te voy a preguntar algo con tal letra. Y tú piensas rapidito y me dices qué cosa es con esta letra. Y voy a seguir por ahí con la A, con la B, con la C. Sigo el abecedario hasta lo más que podamos en 60 segundos. ¿Está bien? Está bien. Y el más que tenga contestaciones correctamente entre tú y Miguel, uno de ustedes dos se va a llevar, gracias a NUC University, 200 dólares. Kelwin, ¿estamos listos? Seguro que sí. Comenzamos, señoras y señores. El abecedario. Tiempo ya. Miembro de la familia con la letra A. Abuela. Abuela. Presidente de Estados Unidos con la B. ¿Cómo fue? Presidente de Estados Unidos con la B. Baja el volumen completo del televisor. Insecto con la C. Ya estamos, ya estamos. Cucaracha. Cantante con la D. Paso. Color con la E. Paso. Animal con la F. Poca. Género musical con la G. Paso. Parte del cuerpo con la H. Paso. Estación del año con la I. Tiempo. Muy bien. Muy bien, esa se la cuenta. Muy bien. Bueno, ahora le toca a Miguel. Miguel, buenas noches. Eh, buenas noches, ¿todo bien? Hay alguien que tiene un coquí encendido por ahí. Yo no sé si es que es Luis o Miguel, pero hay un coquí en algún lado. Está criado. Ese coquí está criado. Y Miguel, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Estás ahí con tu papá? Con el padre, sí. Saludos, Ale. ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien, papá? Bien, a ti saludo y a vos, porque cumplió 50 años y no se ve tan mal. ¿No se ve tan mal? Ah, muy bien. Ahí lo que los chavos es el tan... Ok, bueno, Miguel de Arecibo. Estamos listos para que sepas, tu papá te puede ayudar. Estamos haciendo ahora, obviamente, esto por vía Zumbria Sky. Lo podemos hacer familiar para que si hay alguien en la casa, lo pueda ayudar. ¿Está bien, Miguel? Ok. Ok. ¿Preparado, Miguel? Tiempo ya. Continente con la letra A. África. África. Deporte con la B. Banceto. Color con la C. Este... Paso. Mes del año con la D. Diciembre. Insecto con la E. Paso. Instrumento musical con la F. Plauta. Capital con la G. Este... Paso. Agua en estado sólido con la H. H2. H2. Pueblo de Puerto Rico con la I. Isabela. Elemento de limpieza con la J. Paso. Género musical con la K. Tiempo. Ok. Agua en estado sólido con la H. Hielo. Hielo. Ok. Muy bien. Bueno. Me dicen que... Kelwy sacó cuatro correctas, pero Miguel de Arecibo sacó cinco. ¡Miguel se lleva 200 dólares! ¡Eso! ¡Muchas felicidades, Miguel! ¡Miguel y papá! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Felicidades, mi amigo Miguel! ¡Felicidades, Miguel! ¡Muchas premios! Bueno, ahora tengo por aquí a Sudeli, que está vistiendo bien bonita. Florac Boutique. Florac Boutique en la área. Florac Boutique. Búscalo, síguenos en las redes sociales como Florac Boutique. Pero, vinimos para esta área para acá, Sudeli, a propósito, porque... Espérate, Adolfo. Es que esta silla es para ti. Tú eres el homenajeado hoy. Siéntate ahí. ¿Cómo? Siéntate. Siéntate ahí. Siéntate. Con silla y todo. Para eso mandé a traer esa silla, para que te sentaras tú. La compramos hoy mismo. Tú eres el quinceañero hoy. Ok. Tengo otra sorpresa para ti, Adolfo. Está sentado. Espérase. Tengan cuidado. Adolfito, mi hermano mayor y ahijado, cada vez te alejas más. Yo creo que después de este cumpleaños no te alcanzo más. Quería mandarte felicidad en este día y mucha alegría. Pasó el tiempo y llegaste a otro escalón de la vida con trabajo y esfuerzo. Pero ser buena persona trae sus recompensas. Y si papá estuviese acá, te hubiera querido decir que estás muy orgulloso de vos, como yo también lo estoy. Y como él nos enseñó, aunque grandes distancias nos separan a los unos de los otros, los hermanos sean unidos por sobre todas las cosas. Te deseo que pases el más feliz cumpleaños y que este sea el inicio de por lo menos 50 años más de aventuras y felicidad. Un beso grande y que siga la vida. Ese es el hermano de Adolfo. Adolfo, ¿es tu hermano menor o mayor? No, mayor, mayor. ¿Mayor? Yo soy el menor de tres. ¿Eres tu hermano mayor? Sí. Y tu hermano también está en Argentina, ¿verdad Adolfo? Mi hermano está en Orlando y mi hermana en Argentina. ¿Están todos separaditos por la distancia, por circunstancia? Sí, sí. Cada uno quiso hacer también el camino. Por suerte estamos cada uno haciendo lo que queremos hacer. Claro. No estamos haciendo algún trabajo que no querramos. Buscando su pasión. Exactamente. Buscando su pasión. Y eso nos mantiene felices y jóvenes. Claro. Nada, quédate ahí en esa sillita que es la tuya. Quédate ahí, tú eres el homenajeado hoy. ¿Está bien? Tú quédate ahí que yo voy con Rooms to Go, Yedi Herrera. Eso así, la llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Y hoy sí, hoy sí, 1,600 en la llave ganadora. Mira, Rooms to Go, donde consigue la más completa variedad de juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses y con bajas mensualidades en toda la mercancía. Y recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo sin cita previa para brindarle atención personalizada a todos los clientes. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceda a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Mira, hoy en la llave ganadora, ¿tú sabes cuánto hay en la llave ganadora? ¿Tú sabes cuánto hay en la llave ganadora? 1,600 dólares. ¿1,600? Sí, sí. ¿O qué quiere regalar algo más? ¿Qué yo quería regalar? ¿Y la moto? Y la Royal Enfield la quieren regalar. Está pegada, la más buscada. Esa motor la vamos a regalar esta semana, en serio. Ya estoy, ya, ya, ya. Va afuera. Ya está bueno. Que se vaya. 1,600. Ahora vamos a jugar por los 1,600 dólares. Mis amigos en su casa, de la llave 1 a la 20, en donde colocamos la llave ganadora. Usted en su casa. Y mi señora, usted que siempre me ve en la calle, me dice, mira, yo jugué la número tal y se salió ese día. Vamos a ver si lo adivina hoy. Así, sí, sí. Estoy tratando de mirar así de... Igualito. Vos de mujer. Ok. Bueno, pero tengo por Sky a Brenda de San Germán y a Len de Fajardo. Brenda, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alex. Todo bien. Gracias a Dios. ¿Tú eres de San Germán? De San Germán, Puerto Rico. Muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. Y tengo a Len de Fajardo. Len, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy todo bien. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Eso es. ¿Con quién estás, Ailén? Con mi hija. Elizabeth. Elizabeth. Oye, Elizabeth. Elizabeth, ¿a ti te gusta la cámara? Sí. Me encanta. Sí. Ok. Vamos a comenzar a jugar para que tengan bastante tiempo. Ok. Voy a comenzar con Brenda. Brenda de San Germán. ¿Cierto o falso? La piña colada es la bebida nacional de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Vamos con una llave. Ok. Brenda. La llave número... 8. Yo voy a sacar esta llave porque esta llave no es. Brenda, dime un número que abra la caja por los 1,600. La 13. La 13. Vamos por la 13 con mi amiga Brenda de San Germán. Son 1,600, señores y señores. Se van. Se van. Se van. Se van. Se van. No. Voy con Len. Len. ¿Cierto o falso? En los indios taínos, la poligamia era algo común. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. 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 Muy bien, muy bien. Len. Escúchame, Len. La llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar para ayudarte a ti, a Brenda. Esa llave no es. Ahora, la llave de los 1,600 está ahí. Dime, Len. Dime un número. El 15. Ay, 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 ay. Ahora fue. El 15. Me voy con el 15. Me voy con el 15. ¿Será? ¿Para falharlo? ¿Será? Y... 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 ¡No! Con el 15. Brenda, la llave número 2. Esta llave no es. Ay, ay, ay. Brenda, un número. Última llave, 1,600 dólares. Dame un número, Brenda. Está ahí. El 19. 19. Ay, 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 ay. Voy con Brenda por el 19. Ahora sí. Y... 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 ¡No! Len, última oportunidad, mi amigo. Len y su nena. Dime un número. Bueno, el 7. 7. Vamos con el 7. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. 1,600. 1,600. ¡No! ¿Qué número era? La 18. ¡Viva la vida! Gracias por haber participado, Brenda y Len. Gracias. Era la 18. Significa que el miércoles hay 1,800 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este es Puerto Rico. ¡Gana! ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que te gusta? Baila como es. Baila como... ¡Ja, ja!